Es una cosa hermosa que me ha ayudado a vivir y a ser feliz en muchos momentos. No te digo que la profesión es todo liso, todo llano, tiene muchos altibajos, muchos baches, muchos momentos de alegría, de mucha alegría y muchos momentos de mucho dolor, porque aparte de vos perder un enfermo, a veces perdés un amigo que es enfermo. Entonces uno se va teniendo que adaptar a esas circunstancias y aferrarse. Bueno, yo me aferro mucho a Dios y le pido que los enfermos que han dejado de este mundo, que han sido mis pacientes o mis amigos, los protejan. Hoy es el Día del Médico, sí, y yo quería decir una cosa, perdónme Lili. ¿Alguien sabe por qué se festeja el 3 de diciembre el Día del Médico? Es el aniversario de Finlay, del doctor Finlay, exactamente, el descubridor de la vacuna contra la fiebre amarilla. Lili, he tenido momentos muy buenos, inclusive he pasado por muchas instituciones, con las cuales he recolectado muchos amigos. He tenido una especial permanencia en el hospital ferroviario al lado de tu padre, a quien quiero muchísimo y con quien fui un gran compañero de trabajo, con el cual levantamos el hospital y lo hicimos funcionar hasta que, bueno, se cerró. La vida de médico es una vida sacrificada, pero cuando el sacrificio se hace con amor y con confianza, con alegría, no es sacrificio. Ya te digo, para mí, tanto para mis colegas, yo siempre digo una cosa, la medicina es técnica y arte. Técnica es lo que vos lees en los libros y arte es lo que vos pones de tu propio entorno, de tu propio interno y eso está dentro de tu alma y de tu corazón. Y entonces eso es lo verdadero de la medicina. Después de estar 46 años, aquí en Huinka, haber operado más de 12.000 enfermos y haber tenido más de 2.000 partos, vos te podrás imaginar las experiencias y los momentos que habré pasado. Bueno, pero con mucha alegría, mucha alegría. Yo siempre digo lo mismo y yo tuve un gran maestro de cirugía, que fue el doctor Narciso Hernández, que ya falleció, pero que era un hombre muy sabio y él siempre decía, cuando ustedes entren a la habitación de un médico, de un enfermo, simulen que le toman el pulso. Él solo hecho el contacto con la mano, ya al paciente le da mucha confianza y mucho calor. Y levanten rápido de la cama los enfermos operados, porque el hombre está acostumbrado a ver el mundo de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Eso lo decía siempre, siempre Narciso Hernández. Y yo creo que esa es la situación por la cual uno tiene que no despersonalizar ni tecnificar demasiado la medicina. En Estados Unidos, en los mejores servicios de emergencia, cosas que entran enfermos destrozados por los accidentes, mientras los médicos trabajan, hay una persona que le tiene la mano al enfermo. Le tiene la mano al enfermo. Fíjate qué importante que es eso. Yo quiero rendir un homenaje a mi esposa, que fue realmente un enorme puntal para mi vida de médico y mi vida particular, porque la mujer del médico tiene que a veces estar preparada para cualquier emergencia, cualquier situación y saber entenderla y saber apuntar a su marido. Gracias. 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 Gracias.